Data 7 Noticias Bien, buenas tardes, un saludo especial para la audiencia de Data 7. Comentarle que en esta oportunidad y en el marco de los 40 años de Malvinas estamos presentando desde el cine itinerante y Ushuaia Manta una propuesta, un abordaje sobre uno de los pocos tópicos que se ha tenido en cuenta en el marco del desarrollo de la guerra de Malvinas, ¿no? y tiene que ver precisamente con la participación de los pueblos indígenas en el conflicto. Por eso, el primero de abril a las 20 horas vamos a estar presentando Los Vilca Condorí, un documental de Alejandro Garros, aquí en la carpa de Malvinas en esta plaza emblemática, donde vamos a ver este trabajo audiovisual que ganó un concurso nacional de la Secretaría de Cultura para poder llevarlo a la pantalla, la participación de tres hermanos de una misma familia que fueron parte de este conflicto bélico y que dejó como saldo también la pérdida y al registro del joven combatiente más joven de todos, ¿no? Mario Vilca Condorí, que tan solo 16 años perdió la vida en el hundimiento del crucero general Belgrano. Por ello es que invitamos a la audiencia que puedan ser parte de esta muestra y dar dimensión también a la historia de los excombatientes que además de ser argentinos muchos de pueblos originarios participaron, entre ellos además de Collas, hermanos Pilagá, Con, Guaranín, Ibaclé, Huarpes, Mapuche como el caso de este hermano Antieco, por ejemplo, que tiene reconocimientos ahí en su provincia, en Chubut y de tantos otros hermanos del pueblo originario que fueron parte también de este conflicto bélico y creemos que a 40 años también es necesario que la gente pueda conocer estas historias que han sido intencionalmente invisibilizadas, negadas y creemos que ya es tiempo de que esto se pueda conocer. Así que la invitación, repito, este primero de abril a las 20 horas con el cierre de la banda de Sicuri y Guinaipa y también convirtiendo un refrigerio andino al cierre de la presentación. Muchas gracias.